Maldición, 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 maldición No debemos regresar Tom, es solo un encendedor ¿Cuántas personas llamadas Tom Moses crees que ganaron el campeonato mundial de tiro? ¿Estás seguro que lo dejaste? Tal vez no lo tenías cuando llegaste Tomé la habitación, ¿recuerdas? ¿Cómo puedes estar seguro? Porque compré un paquete nuevo antes de llegar, solo falta uno Hacen falta dos Tom No quiero volver allí No regresemos, podemos desaparecer ahora mismo ¿Qué dices? Podemos irnos lejos de aquí, no podemos regresar más ¿Qué tan lejos fuiste con el payaso de antes? ¿Al condado de Macon? ¿Qué tan lejos crees que irás con el cazador de Texas? Métete esto en la cabeza No hay estrellas de cine en Gateswell ¡Maldición! 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 ¡Maldición!